Cuando vengo a Dallas, Texas, vengo a ver al Dr. G, el más chingón para dar terapia. Se lo recomiendo. Point 2 again, show me where it hurts the most. Just tell me if it's too much. No, 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 no. So it'll help the inflammation go down and it'll help speed up healing too. Yeah? People, por qué siento un canembrito? Ay, este cabrón no le hace nada? No, I feel it. Yeah, I can feel it to me. No, I feel it to me. I feel it to me. No, I feel it to me. Oh, you, what? Is it okay? No, it's okay. Okay, okay. You want to get him a pillow? Somebody get him a pillow. ¿Qué es lo que tengo que decir? Que está muy chico, ¿no? ¿Se siente chico? ¿Eso chico? Sí, sí. So, this unit, there's like mostly only sports teams has it. This thing, it costs $30,000. ¿Eso chico era? No, mamá. ¿Tienes una? Oh, yeah. Oh, I got two. You can buy one. ¿Tienes dos si quieres quitar la parte. ¿La lleves yo? Sí. Oye, qué chico está esa madre, eh. Te siente irá acá, madre, eh. Mira. ¿Y aquí no está la calabre? ¿Tú estás bien chico? I can feel it all through here. Por acá mamadito, ah. Yeah. Yeah. That's swollen too, right there. ¿Cuándo está la calabre? Es el 19 de junio. Ah, bueno. La van a pasar el periodo aquí en Estados Unidos. Ah, vale. Ahorita lo estoy limpiando con alcohol porque lo va a poner un aceite. Eso ayuda con el dolor y inflamación también. ¿Vas a entrenar aquí también? ¿Te duele eso? Sí, duele. Pues se me hace que voy a tener una conferencia de prensa. No. ¿Te duele eso? No. Te dole un calo. OK. 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 ¿Alguien ha estado estricto o algo? Relax Relax It's tight Just the whole thing is tight This must, right here Like right in there Ay, ay ay I know Can you go ask me how we got into the laundry? Mm-hmm Señor como se metió al boxear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te platico? Tell me this too much Why don't, too, Laura You want to work on them? Yeah, yeah, yeah She's a massage therapist Yeah, yeah She's a massage Come on, Laura Did you tell me you want to... You Spanish? ¿Sí? Ya tampoco Ah, mira, es paisana Ah, ya la vamos bien, gracias Relaja la pierna Ok ¿Qué se siente agarrar el gran campeón mexicano? No No El campeón puede... Hay un poco de inflamación, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí No quiero estar, eh Ay, sí, sí Así no se me sale un pedo Si sale, sale ¿Vamos bien? Ahí vamos, un poquito más arriba Ahí, ahí, ahí donde... Pero es que hay que bajar todo lo que hay Sí Ay, ahí sí dolió un poquito Sí No hay veces días que no, no puedo ni moverme ¿Cuál es el camino de aquí? No, 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 no Ahí tiene que dar la audiencia ¿Sí? Sí pues, ¿sí? ¿En qué? Muchos resultados Sí Sí Pues... ¿Y por qué? Sí ¿Vale? Sí. Y yo voy a hacer eso. Ay, ahí le duele. Ay, también. Ay, ahí sí me duele aquí. Me duele aquí. Ay, sí. Está cansado, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que de estar cruzando te salió un callo, te daré cuenta que el mundo te salió un callo. Ay, cabrón, me duele. Además que luego ponen los guantes este cabrón. Ahí va, ahí esa. Ay, ay, cabrón. Sí, se siente rico. Sí, se siente rico. O sea, te lo ves pero te gusta. Do you like this? Ok. Like this. Bring it up right here. Like this. Aquí atrás de los pies. Sí. No, no, no. No, no. Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Right there. Oh, sí, sí. Ah, sí. Sí. Ay, ay, sí duele. Es más de aquí. Más aquí. Sí. ¿Por qué duele? ¿Porque está cansado? Sí, sí. Es fatiga, ¿verdad? Sí. Es que hay que descanso. ¡Maldita madre! ¿Cómo descanso, güey? ¿Qué es acupuncture? ¿Eso ayudó? ¿Eso hizo acupuncture? Sí, eso es lo que hacemos aquí. Ay, eso me hable. ¡Oh, mierda, hombre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuántas veces se está abriendo la mano? Esta mano, ¿qué te le ves? A ver. ¡Ajajaja! Te vas a sentir a niños. Se siente bien, ¿verdad? ¿Es algún hijo? ¿Los ellos se به? ¿Qué es lo que heißt? V 만�ase de atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, porque está más joven el cabrón que yo. ¿Cómo se hace? Sí, es bueno, bueno. Ahí está, mira, ya. Está chingón, eh, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 anyway. Ay, cabrón, espérate, güey. ¿Sí, tú, gorda? Boca arriba. Relájese, relájese. ¿Muy? Más. No. Ya puedo decirle no a mi esposa. No pain, dolor, no. No. Aquí. No, no. No. ¿Es bueno? Mi esposa ya popó un poco. ¿Cómo te quiero, cabrón? No. 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 Ok. So, there's going to be a pop. Relájese. Relájese. F***, man. Ok, otro lado. A ver, sube lobe. ¿Ya? Sí. No. A ver, sube lobe. No. Olajese.